Ahí va el tercio de veteranos Aquí va el tercio sin miedo a morir Y los reclutas que se nos unen Somos unión, somos legión Y en el fragor de la batalla Luchan, luchan sin igual Cruzan ríos, cruzan parches Sin miedo van sus tanques Ahí va el tercio de veteranos Ahí va el tercio sin miedo a morir Y los reclutas que se nos unen Somos unión, somos legión Ahí va el tercio de veteranos Ahí va el tercio sin miedo a morir Y los reclutas que se nos unen Somos unión, somos legión Y en el fragor de la batalla Luchan, luchan sin igual Cruzan ríos, cruzan valles Sin miedo van sus tanques